En el marco de la conmemoración del Día Internacional del Libro y del Derecho de Autor, la preparatoria Dr. Salvador Allende inauguró una semana de actividades denominada Sendero Literario con la Exposición Interactiva de Géneros Literarios, Audiolibros y Libros Gigantes que estudiantes de los tres grados presentaron. El director de esta unidad académica, Dr. Francisco Javier Aispuro Coronel, indicó que esta y todas las actividades programadas del 24 al 28 de abril buscan promover el gusto por la lectura. Y es un rescate de la utilidad pedagógica del libro. Se ha demostrado pedagógicamente que no se aprende igual de un libro electrónico que de un libro en físico. Esta actividad consistió en la presentación artística de algunas obras literarias del género poesía, ficción, no ficción y drama que los estudiantes tuvieron la oportunidad de elegir o crear como la titulada Mi yo después de él que Bastisabetá y Silvia Soto y Evelyn Pamela escribieron. Mi yo después de él es un libro en donde contiene cartas y textos donde expresan los sentimientos que tiene una persona, bueno más bien un adolescente después de una relación. Entonces lo que es su proceso de duelo, que puede ser la culpa, la aceptación, de superación en sí de esa persona. Entonces nuestras cartas se basan en eso, en hacerle sentir a las personas que se sientan comprendidas, que alguien más tiene lo mismo que ellas, pues que se sienten lo mismo que ellos, que se sientan comprendidas y que no se sientan simplemente solos. Dicha exposición interactiva resultó del trabajo colegiado entre las Academias de Comunicación y Lenguaje, Literatura, Biblioteca Escolar y el Departamento de Difusión Cultural. Aquí en la universidad promueve una formación integral, no solo se dan matemáticas, química y biología, sino también vemos mucho el enfoque humano y sobre todo el estímulo y el apoyo para la iniciativa, la creatividad de nuestros alumnos. Universidad Autónoma de Sinaloa